Minutos de amor con JJ, Evangelio del día, en este día nuestra iglesia celebra la memoria libre de la bienaventurada Virgen de Loreto, puedes aprender un poco más de su vida y obra en el video que hemos publicado en nuestro canal, lectura del libro del Eclesiástico En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha, él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo el diezmo, por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces, que glorioso fuiste Elías con tus portentos, quien puede gloriarse de ser como tú, fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego, tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de estallarla, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob, dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 80 Respondemos, oh Dios restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, cuida la cepa que tu diestra plantó y al hijo del hombre que tú has fortalecido. Oh Dios restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 10 al 13. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo, pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el hijo del hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. En este día tenemos que estar atentos a las señales de Dios. Queridos hermanos, y es por eso que el Evangelio nos presenta una escena que hace parte del desenlace del episodio y la transfiguración del Señor. En medio de la conversación se plantea la pregunta en torno a la persona y misión del profeta Elías como signo precursor de los tiempos mesiánicos. Ese diálogo evoca una tradición propia de la piedad judía en la que se tenía Elías como el más grande de los profetas. Ahora, su valentía para defender el nombre de Dios, la docilidad para dejarse conducir por él y la forma particular que dejó este mundo para reunirse con Dios y es arrebatado en un carro de fuego. Como alguien muy amigo de Dios, en extremo, muy cercano era el profeta Elías a la presencia de Dios. Por tanto, solo alguien de ese talante podría ser profeta y precursor de los tiempos de la llegada del Mesías. Sin embargo, el evangelista pone en labios de Jesús una cruda realidad. La gente de su tiempo no se percató del significado de lo que hizo Juan el Bautista. En nuestro caminar nos puede ocurrir lo mismo, pues anhelamos ver las señales de la presencia de Dios, pero nos hace ciegos a ellas porque nos insistimos en ver las cosas a nuestro modo y no desde la lógica de Dios. Que el Señor nos ayude a tener un corazón libre, libre de prejuicios para que podamos reconocerlo tal cual Él se quiere revelar a los pequeños y humildes.